de la salud, pues ante el brote epidemiológico de dengue que registra el país, los ingresos por esta enfermedad continúan en aumento, notificando este jueves más de dos centenares de personas internas, las autoridades pues se vieron en la necesidad de habilitar 30 nuevas camas en el hospital Marcelino Vélez Santana, mientras que en otros hospitales, sobre todo atención pues a la población infantil, la situación también va en aumento, no se pierda un reporte especial y todas las recomendaciones que ofrecen las autoridades, las estaremos compartiendo en la siguiente emisión de Central de Noticias a las seis de la tarde con nuestra compañera Rafelina Bisono, entre tanto siga conectado con toda la programación de RTBD. Bisono, ¿ informação Bueno, yo pienso es que no Perdóname Brasil...